¡Eso! ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eres mía? Siempre en mis brazos te dormías Voy a pedirle a Dios, calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Si aún por ti suspira mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesarte añora Si vieras cuánto duele Amarte así ¿Cómo dejar de amarte mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte? Una vez más ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, compadre? ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Pero, móvese, 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 móvese! ¡Sí, así, güeyo! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Cómo dejar de amarte como no sé? Siempre estás en mi mente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eres mía? Siempre en mis brazos te dormías Voy a pedirle a Dios Cálme en mi dolor ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Si aún por ti se inspira mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesar te añora Si vieras cuánto duele Amarte así ¿Cómo dejar de amarte en mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte una vez más? ¡Más! 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 Tiento romántico ¡Más! ¡De corazón paletín! Báilalo, Báilalo, Y goza, lo primero ¡Ah, y nos vamos! Gracias por ver el video.